Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes Un padre de familia nacional hondureña en llanto dijo que si es la única opción cruzar el río Bravo con tal de que puedan operar a mi hijo en Estados Unidos Rosmar Modesto Rivera de 36 años, originado de Honduras quien viajó desde hace 3 meses de su país hacia esta frontera con tal de buscar el sueño americano, sobre todo para que su hijo recibiera atención médica Hemos sufrido diferentes cosas, pero el sueño americano no se quita de la mente es lo que respondió Rosmar Modesto Rivera con el fin de llegar hacia Estados Unidos ¿De dónde vienen ustedes? De Honduras ¿Vienes con quién? Con mi hermana, mis hijos, mi esposa, mi cuñado y mi sobrino ¿Cuántos son? En total somos 6, 9 ¿Hace cuánto que se vinieron de Honduras? Ya tenemos, de haber salido de Honduras como unos 3 meses ¿Y cómo llegaron hacia acá? ¿En qué se vinieron? Ahí pues bus y como podamos le hemos venido, prácticamente venimos de allá no por problemas de delincuencia, sino que por la familia que la tenemos enferma buscando ayuda ¿Qué edad tiene el niño? Él tiene 10, él tiene 8, 7 y 5 ¿Dices que tienen problemas, el niño no puede caminar y otros así? Sí, aquí andamos las radiografías, todos los documentos que le hemos hecho en Honduras resonancia magnética, aparte los exámenes de la sangre donde tienen problemas tipo leucemia ¿Hace cuánto que llegaron aquí a Piedra? Ya por lo menos un mes ¿Y cómo le hacen para vivir o en dónde viven o para el niño atenderlo? Atención médica no hemos tenido y vivir pues una muchacha nos dio donde vivir allá y nos lo hemos bañado hace como 3, 4 días porque el baño lo tienen ellos en su casa adentro entonces hemos estado así como podamos y con los medicamentos que los niños toman diario pues ya se nos acabaron también ¿Y piensan cruzar hasta los Estados Unidos? Esa es la misión porque en Honduras nos dijeron que la operación del niño solo en Estados Unidos ¿Y vienen para operar también? ¿A operar? ¿Para operar los niños allá? Exactamente, para operar ¿Y cómo piensan cruzar a los Estados Unidos? Pues estamos esperando así que nos atiendan algo aquí pero nos ignoran ¿Sabes que hay muchos en la lista de espera? Sí, exacto, yo lo sé y tenemos espera pero vamos a esperar esta semana si no pues la decisión más fuerte va a cruzar el río ¿Así te vas a arriesgar con todos ellos? Pues ya perdí todo en Honduras, no tengo algo más que... Esa es la última opción Es la última opción y es la que estoy dentro de la espada y la pared Esa es la última opción